Uno dice, bueno, yo voy a tomar la decisión de dividir estos locales en función a lo que yo creo que puede funcionar. Y lo que yo he visto que funciona en mis años ha sido esto y esto, y me voy por ahí. Ahora, cuando yo volteo a ver esas cosas, usted me dice, Calderón, pero ese cuadrito que está ahí, que era el tamaño de un baño, produce ocho mil pesos, que no lo produce un apartamento entero para allá. Sí, correctamente. Entonces, el tema es, en mi lote, en mi local comercial, que algo así, de la calle, es de la calle, ¿verdad? Y estos son los locales que tenemos aquí, y estamos parados aquí, ¿ok? Y es de la calle, entramos por esa parte, estamos parados ahí. De una manera u otra, yo necesito, al tamaño de mi local, a lo que compré, a lo que tenemos de ancho, y lo que tenemos de profundidad, eso tiene una cantidad de metros cuadrados, que yo digo, tanto por tanto, tengo aquí 200 metros, 300 metros, lo que tenga. Entonces, estos 300 metros, yo necesito saber, que no solamente son 300 metros en el primer nivel, son 300 metros para arriba, o sea, que son 600, pero también pueden ser 300, Javier, para abajo, ese espacio de allá abajo. Si tuviéramos un sótano como el Estados Unidos, ¿en qué los pongo a usar? ¿Me doy a entender? Sí, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo volteo a ver así, lo que yo estoy diciendo es, ah, Calderón, yo tengo mi espacio de terreno, un nivel para abajo, y le metiera dos niveles hacia arriba, pues entonces yo tengo 300 en el segundo, 300 en el primero, y 300 en 900 metros. Entonces, ahora lo que está pasando, que el chinchín que yo tenía, ya yo voy por 900 y puedo subir más, 300 a 1.200 en cuatro pisos. Entonces, ¿qué pasa con eso, Javier? Si yo, las decisiones que tomo para distribuir el primer nivel, aquí donde estamos pagados nosotros, las decisiones de estructura que tomo para distribuir, me impiden a mí poder aprovechar nivel 1, nivel 2, nivel 3, no voy por el camino correcto. No. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que a mí me da igual que me quieran rentar. A mí me da igual que aquel quiera coger un pedacito más. A mí lo único que yo voy a decir sí por ese camino, es si estructuralmente lo que se va a hacer en el primer nivel, me permite seguir a mí subiendo, aunque yo hoy no tenga dinero. Sí, claro. Supongamos que este es el suelo, y este es una persona, y mi terreno ocupa todo esto ahora mismo, que es el ancho de esta calle. El error que cometíamos antes, es que comenzamos a hacer estructura en el primer piso, se mudaba gente, me alquilaba gente, y después que tenía a la gente alquilada ahí, ya no podía seguir construyendo arriba. Ya si tienen que ir, no va. Entonces, no lo puedo sacar, porque si lo saco, van a durar 12 meses sin pagar más menos, que yo resuelvo, yo pierdo muchísimo dinero. Eso es lo que pasaba antes. Entonces, ¿qué pasa? Los 300 metros que tiene en mi terreno, pues yo lo perdía, porque al no poder seguir subiendo arriba, pues yo estaba perdiendo aquí arriba 900 metros cuadrados, que eran casi cuatro veces. Entonces, ¿cómo yo desbloqueo el potencial de mi lote? Es decir, las estructuras que vaya a poner, las divisiones que vaya a poner para locales de abajo, tienen que primero permitirme a mí hacer otro nivel de arriba. Eso quiere decir que si yo tenía entendido aquí, en este muro, poner un muro de pandereta, un muro de chijorón, o un muro de seis, muy débil, ahora voy a poner un muro estructural, para que yo pueda seguir subiendo, como hicieron esta gente. Ellos colocaron este muro, y sobre ese siguieron subiendo, hicieron otro piso. Y fueron segmentando. Todo en la misma línea. Claro, pero cuando yo lo veo aquí, yo digo, ¿qué pasó aquí? No, no, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa? La división es que voy a hacer en el taller, adentro, afuera. Sí, he mirando crear espacios, pero que también este espacio me permita subir. Ya que subo, definí en el segundo nivel otras estructuras, para que yo pueda mudar gente. Entonces, en el segundo, que en el primer piso podría ser comercial, y en el segundo piso, apartamento. Pero quizá yo no tengo el dinero para hacer el segundo piso ahora. Lo que me voy a preparar de esto. Lo que pasó es que si yo analizo, Javier, por más buena que yo divida estos apartamentos, estos locales en primer nivel, la cantidad de dinero que me van a dar va a ser muy poca. Si yo me olvido de la cantidad de dinero que me van a dar, y prefiero yo recibir no 100, sino 90, pero activar aquí, y recibir aquí 150, y a veces 150, entonces cuando yo sumo, yo estoy tomando 450 versus 100. Entonces este es el camino. El tema es que aquí yo me estoy bloqueando, porque supuestamente no tengo dinero, o porque este inquilino me quiere coger otro local, y esto me está condicionando a yo bloquear. Entonces sí, él me quiere coger otro local, me va a dar 30 mil pesos más, pero mientras tanto me estoy dejando perder bus. Villajuana es un sector que tradicionalmente es residencial. O sea, comenzó el barrio, y lo que pasa con Villajuana es que yo comienzo con el barrio, son dos calles principales, y de ahí se jamifican muchas callecitas. Es una calle principal, y otra que corta, ¿verdad? Así se forman los barrios. Y de ahí muchas callecitas que se van intercalando, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando comienza el barrio, el barrio en el centro va supliendo casas, todo esto eran casitas. Sí, claro. Casitas, 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 casitas. Y esa casita que donde viven mil personas, estas mil personas comienzan a generar necesidades. Las necesidades que se van generando alrededor de estas casitas, las primeras, que ustedes lo que vean son colmados. La gente, la necesidad uno es la comida, colmado. Luego de lo colmado, farmacia. Luego bebida, y así van. Pero llega un punto que ya en Villajuana no hay mil, ya hay diez mil personas. Entonces, en las diez mil personas comienzan a surgir necesidades más específicas. Que ahora yo necesito un dentista para el niño, porque tiene un dolor de caballo. Hay gente que lleva a mi mamá a que le hagan un tratamiento de la sangre. Ahora necesito yo también comprar un dron. Ahora necesito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo analizo Villajuana, de las cien necesidades que tienen esta gente, aquí hay cincuenta que todavía no existen. Puede ser que en un futuro. En un futuro. Como pasó con la banca que no estaba y después hay mucha gente que deja poner una banca aquí. ¿Me doy a entender? Entonces, si yo sé eso, yo tengo que tratar en la manera posible del primer nivel, voy a hablar del primer nivel, crear locales comerciales que sean inducidos a lo más pequeño posible. Voy a poner un ejemplo. Si tamaño asequible para hacer cualquier empresa. Exactamente. Un dentista quiere venir, tiene un buen espacio. Imagínense que tengo un local pequeñito para un dentista que es prácticamente un poquito más que un baño. Es una silla, un chequeo y ya. Pero lo que genera un dentista no es lo mismo que genera una persona que vende yuca, pero es el mismo espacio. Entonces, tengo que bautizar mi local con las cosas que en el barrio todavía faltan y que a la misma vez tienen el menor tamaño en metros cuadrados. Yo tengo que entender, Javier, que en el terreno de Javier que es así, desde la calle, lo valioso de esto, vamos a suponer que tenga 300 metros cuadrados, lo valioso de 300 metros cuadrados no es las cuatro paredes y el zinc que tenemos aquí. Lo valioso de este metro cuadrado es que dentro de Villajuana él está en un sitio céntrico en Villajuana que está cerca de 10.000 personas que tienen dolores en esta zona que necesitan resolverlo ya. Ya mismo. Cerca. Si yo puedo entender cuáles son estos dolores y en función de todo lo que me olvida de todo esto que ha hecho la historia y aprovecho mi terreno totalmente en dividir a centímetros cada espacio de esto y cada espacio de esto lo articulo para que me suelten dolor de que hoy estamos monopolizando, ¿qué va a pasar? El negocio va para arriba. Sí. Tengo historias, tengo muros, tengo cosas que me están limitando a yo poder atacar. Ahora mismo lo único que es que me gusta es la banca porque no coge nada y deja muchísimo dinero. Después de la banca todo esto hay que revisarlo. Entonces, si yo tengo bolsillo hoy, Javier, porque no siempre tengo el dinero. No, claro. Si yo tengo bolsillo hoy, yo tengo que ver de qué forma yo replanteo, aunque lo haga el paso, Javier, no tiene que ser ahora, no tiene que ser ahora. No, no, así que va. Pero tengo que hacer un plan estructural, no en función a la pared del año 4 que hay aquí, porque nada, eso todo es barato, todo eso es barato. Sí, sí, ya, todo eso sí. Todo es barato, no en función al plan. Es como yo comienzo a hacer un diseño con medida específica, con baños genéricos, no un baño para este local, un baño para este porque estoy perdiendo, sino un baño que me sirva para la nueva plaza comercial con heteroides, que me sirva para los nueve caderas del segundo pulso. Me estoy entendiendo, entonces, ¿qué pasa? Yo digo, aquí mucha gente me dice, Calderón, no te voy a alquilar este local porque no tengo baño. Claro, porque el baño no tiene ese y es un laberinto lo que hay aquí. Claro, claro. Entonces, yo digo, ¿cómo yo cojo el espacio, el ancho y la profundidad del terreno y subdivido milímetros y le saco cuatro veces más billetes de lo que hay? Entonces, de esto que le vamos a sacar, hoy Javier no tiene un peso, ya compró, pero ya vio el potencial y poco a poco va a comenzar a tomar decisiones en función a esa, no en función a lo que existe. Claro, no. Vamos a por un ejemplo, ese carro que está ahí, dice Calderón, ese carro lo podemos convertir en helicóptero, claro, pero vamos a gastar muchísimo tratando de cambiar lo que haya, mejor vender eso y hacer un helicóptero de cero. Lo mismo que pasa aquí. Yo, por el miedo humano e inentendible, porque a mí me pasa a no perder la pared o a no perder este techo y eso, lo que me está representando esta pared y ese techo son 200 mil pesos, estoy dejando de ganar dos millones. Cuando yo bolo el dron y yo veo que alrededor de mí, este soy yo mi ubicación, no hay sola de vacío, no existen, lo que está diciendo eso es que no hay forma de que una gente me haga la competencia a mí. Porque si yo hice un concepto que está hablando de los dolores inmediatos que no existen y yo soy el único que lo tiene, voy a monopolizar por más tiempo. El monopolio es lo que hace el dinero ahora mismo. El monopolio es lo que hace el dinero porque ¿qué pasa con eso? Hay un concepto que habla mucho Gary Vee, muy interesante el concepto Gary Vee, que él dice que nosotros como personas, siempre vivimos pensando en cosas. Si yo le digo, cuando yo le digo celular, ¿en qué usted piensa? En iPhone. Si yo le digo vehículo, ¿en qué usted piensa? ¿En vehículo? Hay gente que piensa que en BMW. En BMW. Si yo le digo televisor, ¿en qué usted piensa? Samsung. Samsung. Si yo le digo por ejemplo en países, para visitar. Estados Unidos. Estados Unidos. Estas marcas las tenemos en el fuente porque son las que nos resuelven ese dolor. Tienen tanta presencia en el día y son las únicas. Lo mismo pasa, va a pasar en esta plaza comercial en el barrio. El nuevo proyecto de Javier que tiene locales comerciales con un plan de diseño enfocado a los dolores va a hacer que la persona cuando piense en un tema de ontología piense en la plaza Javier. Cuando piense en una banca piense en la plaza Javier. Cuando piense porque es tanta la ubicación que se da porque yo paso por el frente es tanto lo que se da porque estoy en la nación y soy el único, el único, el único, el único, el único, el único que se queda la marca y la marca pesa más que la venta. Por eso yo voy a comprar un iPhone y el iPhone ni siquiera me tienen que decir que son beneficios yo lo sé. Yo voy a comprar una Coca-Cola no me tienen que decir lo que yo lo sé. Entonces el tema es cómo yo hago ese monopolio temporal porque eso es lo que hace que el dinero suba y la pensión sea muy fácil. Ahora, si yo por miedo de conocimiento X comienzo a tratar de competir con iPhone me voy a pedir porque es una marca. Es lo mismo que si yo salgo alrededor de aquí y veo que hay negocio de barbería, de colmado y pongo yo lo mismo porque no hay forma de yo quedarme en el espacio de una persona se emocione. Los otros tipos de negocio normalmente ya están nichos. Lo que pasa es que son negocios que están en un nicho de mercado más específico. en un nicho de mercado más específico. Por ejemplo, usted está en Estados Unidos. ¿Cuánta gente lava en Londres ya? La mayoría. ¿Y aquí en Villas van a montar en Londres? Alguno. Pero ¿y entonces son lo mismo? Entonces si yo tuviera un Londres ¿la varía? Se la varía pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces hay muchos negocios que allá en Estados Unidos ya funcionan y nosotros que somos aquí lo estamos usando que aquí esos dolores todavía no están cubiertos. No, no. ¿Qué hago para ponerlo? ¿Qué hago? Miren, yo tengo que también dentro de esos 10 locales ustedes como dueños dejar un espacio para algunas locuras. Cosa que no que la ve en otro la ve en Europa pero aquí no. Bueno, por ejemplo. Cuando yo hago mi plaza comercial mi plaza comercial y pongo y pongo todos los locales a funcionar en función de los locales esa plaza comercial ya me está generando un dinero. si yo tomo la plaza y la vendo como negocio el dinero que me va a entrar muy fuerte porque el que me va a comprar no está viendo paredes y columnas está viendo algo que factura una caja que puso dinero mensual te lo vendo más caro. Cuando yo posiciono una estructura y le meto local la pongo a rentar y yo puedo demostrar por 6 meses que mira todo lo que está produciendo por el mercado que analizamos por los estudios agarro y la vendo. Entonces ahora el dinero que le saqué a la renta lo multipliqué otra vez por 4 y me voy más lejos porque hay mucha gente como Javier que dice Calderón estoy cansado ya quiero venir para acá no tengo terreno pero tengo unos chelitos pongo un millón de dólares la vendí se fue al edificio con los 4 pisos y yo me hice rico pero a mí no me costó un millón a mí lo que me costó fue una idea entonces una idea y más poderoso que el dinero todos tenemos dinero pero no sabemos por dónde entonces si yo sé la ruta el cómo identificar las oportunidades es basado en los datos yo tengo cuando vayamos a hacer la etapa 2 a un plan de diseño no ahora cuando yo digo Calderón ya tengo unos chelitos para poder subir un piso vamos un plan de diseño en función a los datos de ese momento porque cambia y yo mando a mi gente que es un levantamiento de todo lo que hay aquí en 5 metros cuadrados cuánto colmado cuántas farmacias cuántas peluquerías cuántos salones de belleza cuántos apartamentos un Excel Data un Big Data de lo que no estén ahí de los dolores que no te han resuelto ahí pero de una porque la plaza comercial o los locales comerciales pequeños deben de ser negocios que se ayuden entre ellos yo vengo a una banca y de paso me bebo un café hay una cafetería me bebió un café me comió un sándwich eso es lo que pasa entonces es muy normal que yo vaya a un a un licor store me bebí una cerveza y después ¿qué hago? me como un chiming y después del chiming entonces me voy para un cine y después de un cine me entendieron que es lo que hacen nosotros comerciales cuando yo rompo la cadena es que hay problema entonces toda la publicidad que está haciendo el chiming lo que está haciendo el licor store lo están llevando al mismo punto o sea que este negocio cada vez se vuelve más en la mente de la cabeza pero tú ves que la gente va a Agora Mall ¿a qué? a nada pero Agora Mall no saben que es lo que van a resolver pero van a Agora Mall o van a placentar entonces es lo que va a pasar una cosa a la otra y ahí eso es lo que pasa eso se llama la conciencia compartida será natural porque yo decido ahora amor no voy a Zambil bueno porque quizá hay un tanqueta más cerca que otro entonces esa conciencia compartida es lo que hace cuando yo junto muchos dolores que tienen una misma naturaleza y eso es lo que hace es el negocio o sea que el negocio es lo que hace con la renta toda la vida es ponerlo a rentar uno dueño y para afuera es un proyecto más grande porque el problema es que aquí no hay terreno y si yo soy él que tiene el terreno lo tengo que convertir en oro eso le puede abrir la puerta a Javier en la que pueda buscar un inversionista yo no tengo dinero nadie lo tiene pero con quién me uno mira yo tengo tu idea de este plano mira este es el estudio de mercado mire el concepto que tenemos yo pongo el terreno entonces pongo un billete no es que ellos son dueños del terreno no le voy a dar equity a ellos sencillamente es que formamos una empresa porque le va a tocar eso toca mucho yo formo la empresa Javier la empresa Javier es dueña del terreno y a la vez que dueña del terreno va a ser un proyecto de construcción el terreno de Javier el proyecto de construcción se va a hacer con dinero si uno pone un 20% y otro puso un 50% del dinero y otro puso un 30% lo que produzca edificios no el terreno se va a dividir 20, 50, 30 me doy a entender pero el valor del terreno tiene por lo menos un 51% a favor o sea que lo que yo estoy dividiendo en este explic es que de un lado del mundo son 51% y de otro lado del mundo 49% y de ese 49% hay uno que tiene un 20, un 50 y un 30% pero el impulsador el que tiene que es el terreno la potencia porque el dinero sin un sitio donde ponerlo lo voló nada el terreno tiene ubicaciones tiene gente alrededor que circula que tienen dolores que necesitan venir a comprar pero si pongo el edificio en el desierto por más bello el edificio no va a hacer nada entonces estos indicadores si lo que está produciendo el edificio es más dinero que lo que me da el banco ah yo metí un millón de pesos en el banco Calderón y mensualmente me están dando 2.900 al mes si yo meto un millón de pesos aquí yo por lo menos perdería no 2.900 por lo menos 9.000 entonces ahí es donde yo me meto con Javier pero el edificio y el terreno es de Javier no de ellos eso en vez de yo pedir un préstamo al banco que el banco no se arriesga conmigo le pido un préstamo y que se arriesgan conmigo que arriesgase que si el negocio se da muy bueno ellos van a ganar más van a ganar van a tener más beneficios y si se da muy mal pues entonces juntos no hundimos no vamos a ir todos el terreno va a quedar pero ellos prefieren hacerlo así porque el banco de HL y aquí no vamos por lo grande el que no se arriesga con fe no camina eso es lo que veo aquí así como está me alquile uno me alquile otro me alquile otro y yo además estoy pasando un chino de dinero ni siquiera me importa mucho pero no le hago nada lo mínimo con lo que está se adapte lo que hay en el plan B eso va cogiendo en el tiempo un mes o un mes ahora en el plan B yo voy a hacer un plan estructural yo voy a hacer un diseño y lo que Calderón tiene en la cabeza lo voy a meter dentro del terreno y con el plan B vamos a calcular qué cantidad de locales caben cuánto costaría cuál es el margen de retorno en diversión y cuántos niveles le puedo meter hoy y con ese plan que va a dar 10X más de lo que está dando este en este lo que quiero tener un tarjeta fija para ir viviendo y aquí con este plan me voy para la calle quién de mis amigos se quieren meter aquí quién de mi gente que conozco allá en Estados Unidos se quieren meter aquí quién de allá está loco por el día si venís para acá para Viejuana y se quieren meter aquí entonces la gente que me sienta más cómoda le digo mira este el negocio mira el edificio y mira los planos si tú quieres te subo el barco y socio que los cuartos no están perdidos no están perdidos porque al final es el blog entonces ahí lo voy buscando ahora tengo que tener mucho cuidado con quién yo elija sí claro y tengo que hacer un fondo de mira lo más legalmente pero pero sí me gusta así porque es que la unión hace la fuerza no claro es buena es buena expectativa esa muy ching aquí a veces hay gente que tienen un dinero y no saben ni qué es lo que van a hacer con él a veces todos tenemos eso la mayoría de la gente heredan pierden el dinero lo tienen ahí no se lo dicen a nadie para que no lo estén pidiendo pero lo tienen ahí se le va acabando el dinero guardado no si yo parto del egoísmo si yo vengo aquí no buscando que Javier le vaya bien sino que Calderón se haga más rico no hablamos de esto y yo le digo Javier ¿qué es lo que usted quiere? me pongo así ¿qué es lo que usted quiere? pintar aquí va a hacer una pared aquí yo se la hago y Calderón cobra el techito o la división o la idea de Javier que por ahí no es cobré el dinero me fui de viaje y Javier mató el terreno porque la gente nada más le va a decir ¿cómo usted lo quiere? y no le importa que va a ir para adelante ¿me entendió? yo voy al mecánico y le digo mira cámbiale la bomba de agua que se está calentando él ve que no es la bomba de agua lo que lo está calentando y viene y la cambia pero sigue caliente ah no usted me dijo que cambiara la bomba de agua es el termotato es el termotato que estaba pegado ¿me entendieron? entonces aquí no se trata de cómo uno ve sino en mi mundo ¿cómo yo le doy de vuelta? aunque eso temporalmente provoque que Calderón aquí no cobre un peso por la construcción pero lo que necesito es que Javier lo logre no que mate el terreno que lo logre de alguna forma tiene que lograr aunque no sea con cuatro pisos o con dos entonces uno dice oye Javier ¿cuánto tengo en el bolsillo? ah Calderón yo en el bolsillo tengo esto ¿cuánto me faltaría ahora mismo para hacer una etapa en la dirección correcta? un chin aquí ¿ese chin qué me falta? ¿quién me lo presta? ¿el Chase? ¿el Fargo? ¿Bank of American? ¿o un socio? y cuando le busco la vuelta comienzo una pequeña etapa básica basado en el plan de diseño en el plan estructural y ahora arranqué porque el tema es que yo tengo que partir de dos posiciones o de la fe la fe esperar que lo que viene si va a ser bueno y positivo o del miedo que la fe el miedo es lo contrario que lo que va a pasar vamos a fracasar y no entonces ¿qué pasa? lo que pasa cuando yo parto del miedo que me paralizo y paso 10 años más en la misma posición porque el miedo me paraliza pero la fe lo que dice ok déjame entrar en la prudencia déjame primero voy a hacer un plan entenderlo lo que cabe bajar ese proceso al número y comenzar por lógica por etapa y asociarme con otro para compartir el riesgo entonces me meto de a poquito con miedo pero me metí y ese dato de fe lo que hace que entonces el proyecto surja porque si no yo le pregunto a un primo mío o a un hermano mío o a un familiar mío que me quiere muchísimo pero que él mismo nunca ha hecho nada de esto y por miedo me dice no, no, no pero es lo que te ha soltado quiere quedarse con los chelitos pero porque no quiere soltar porque hay gente así que quieren hacer las cosas el miedo velo y con el miedo es humano dice coño eso es lo único que tengo lo voy a pero también por otro lado uno dice wow pero cuando yo veo este jarente que va de aquí a allá solamente pónganse a pensar este tamaño del terreno con el de los apartamentos que es que te haya arriba es el mismo terreno prácticamente ¿cuál está sacando más? ¿cuánto? claro es lo que está sacando 15 mil pero tú calcula esto cuando ven a ver que hay 60 o 45 eso es lo que está pasando pero si yo me parto si yo en mi mente me imagino el terreno lleno de pared o como está ahora me bloquea y dice nada más puedo hacer lo que la pared me dice pero cuando yo lo veo vacío y lo veo estructurado ah espera allá no es lo que la pared me dice es lo que es la circunstancia entonces no me dice no es lo que la pared me dice